Nos va a estar acompañando en esta sesión como el coach, el entrenador, para conocer la dinámica que tiene la plataforma Santillana Compartir para cada uno de nosotros, para aquellos que obviamente hemos comprado este material, que es un material realmente con muchos recursos educativos y que vamos a estar descubriendo algunos de ellos en esta tarde. Primero agradecer a todas las familias que se han dado cita, a todas las familias en general que se han dado cita. Por eso, Dani, creo que la conexión de internet está jugando la mal pasada, creo. Sí, parece que se me fue la conexión, perdónenme, por favor, problemas de cosas que pasan, ¿no?, cuando estamos en este mundo digital. Pero le daba la bienvenida a Jorge, Jorge, gracias por estar con nosotros, y un agradecimiento especial también a cada una de las familias que hoy nos acompañan. Bueno, Jorge, te escuchamos, estamos para escucharte, te voy a dar creo la función también de co-anfitrión, de tal manera que puedas también compartir tu pantalla y, bueno, estar en todo este tiempo pues compartiendo tus conocimientos con nosotros. Adelante, Jorge, bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos padres de familia, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Heredia, soy coach de la editorial Santillana, en este caso del producto Compartir, que es la parte digital de Santillana Compartir. Estamos en más de 15 países en América Latina, solo en América Latina y en la parte de Europa también nos encontramos. Compartir tiene 8 años en el mercado y lo que voy a pasar a presentar es este producto Compartir. Si quieren, permiten. Compartir tiene pantalla. Y lo primero es, ¿cómo ingresamos pues a la página de Santillana Compartir? ¿No? Es digital en la parte superior, y ustedes se dan cuenta, ponemos Estela, porque el nombre de la plataforma es Estela. Estela Santillana.com Estela Santillana.com para que nos envíe directamente a colocar su usuario y contraseño. Entonces, bien, pues, a un entorno como este. Yo personalmente lo que hago, y recomiendo justo también a tanto a los chicos que a Zoro y a los docentes, es que esto lo pongamos ya como un acceso directo, ¿no? Y eso que ustedes ya lo conocen, y embargo voy a decirlo, ¿no? Vamos a la parte superior derecha, donde están los tres puntitos, ya sea el navegador de Google o Boxila o cualquiera que usemos, y lo que vamos a hacer en más herramientas es crearle un acceso directo. Y le damos crear. Y esto va a hacer que tengamos ya de frente, yo lo tengo aquí, por ejemplo, ya lo tengo aquí, entonces yo finalmente doy clic nada más a mi pestaña, y me envía automáticamente a lo que es el navegador de compartir. El colegio le va a tener a ustedes un usuario y contraseña. El usuario y contraseña es personal. Entonces van a tener que digitar el usuario y contraseña aquí. Para esto, nosotros tenemos también un pin de acceso que a ustedes les llega dentro del pack que compran, en compartir. Jorge, ¿y cómo activo este pack? O sea, ¿cómo activo yo la plataforma? Después que les agregué el usuario y contraseña, hay varios tutoriales, yo voy a compartirles un tutorial que tengo aquí, que ya lo tengo a la mano, que está justo aquí, que está en YouTube, que se llama Activación del PIN 2021, lo voy a proyectar, para que ustedes puedan verlo. Voy a compartir el audio, un segundo. Y recuerden que en YouTube, en un navegador, como usted, estamos en Activación del PIN 2021. Y nos va a indicar cómo hacemos para poder activar nuestra plataforma. Bienvenido a compartir tu entorno con contenidos de alta calidad y herramientas digitales que harán más dinámico y participativo tu proceso de aprendizaje. Para activar tu PIN de acceso, ingresa a la página estela.santillana.com. Coloque el usuario y contraseña asignados por tu centro educativo previamente. Ingresa el PIN de acceso que se encuentra en la tarjeta. Una vez realizado estos pasos, podrás empezar a disfrutar de tu ecosistema educativo Compartir, donde encontrarás agenda, horario, libros web y muchos más recursos digitales adquiridos por el colegio. Así como acceso para ingresar a otros ambientes digitales de forma automática y fácil. Si necesitas asesoría sobre el uso de esta plataforma o nuestros productos digitales, puedes contactarte con nuestro contact center de soporte digital. Entonces, creo que esto es sencillo para poder entrar entonces a ser que no compartimos. Necesitamos un usuario y contraseña que el colegio nos va a brindar. Luego que tenemos el usuario y contraseña, en el pack, como ustedes han visto en el video, nos va a venir un usuario PIN que se usa una a una sola vez, nada más. Lo activamos por una única vez y simplemente ya tenemos acceso a la plataforma de compartir. Yo he tomado aquí justo a un estudiante del colegio, que ya logró activar su plataforma y lo que vamos a ver es lo siguiente. Obviamente que está personalizada la plataforma, está el nombre del colegio y vamos a ir al curso de comunicación. Y en el curso de comunicación nos dice anual 2021. Si vamos a anual 2021, aquí, se nos van a abrir algunas pestañas, ¿no? Algunas pestañas que vamos a poder visualizar. Y nos dice acá, por ejemplo, en este caso es cuarto grado, comunicación, cuarto grado, unidad cero. ¿Y por qué unidad cero? En este caso, lo que hace compartir es indicarle al estudiante cómo está conformado su texto escolar y su nivel de utilidades, para que tenga conocimiento de lo que va a encontrar en el libro, qué es lo que va a aprender en el texto, ¿no? Entonces, si yo puedo aperturar este material, voy a encontrar cómo está estructurado el libro de comunicación. En este caso, el texto de comunicación está refrendado por la Real Academia de Lengua Española del Perú, del castellano en el Perú, perdón, y va a poder encontrar aquí de qué manera está estructurado el texto. ¿Qué vamos a encontrar en el estudiante? Hasta la secuencia también encontrará en el texto de actividades y de la misma manera, ¿no? Encontrará también cómo está estructurado usted o padre o familia en el texto de actividades. ¿De qué manera? Y luego de la unidad cero, acá está, acá hay una perdón de la lengua, y después de la unidad cero que nos indica cómo está formado el texto, de qué manera podemos trabajarlo y orientar también a nuestros hijos, nos da los contenidos, tenemos también la unidad uno. Y aquí, si ustedes se percatan que los padres o familia, tenemos comunicación, cuarto grado, unidad uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho unidades. ¿Qué ha hecho en este caso Santillana Compartil? Ha, en el estudi dividido el año lectivo, el año escolar, en ocho unidades, que es la que trabajamos justamente a lo largo del año. Y si le damos clic a cada una de ellas, en este caso haré clic a la primera, encontraré el texto ya, con el contenido de la primera unidad, el texto escolar. Y también encontraré el texto o el libro de actividades. Si le doy clic al texto escolar, podré encontrar entonces los temas que vamos a trabajar o se van a trabajar en esta primera unidad. Y en cada uno de estos temas, si ustedes se dan cuenta, también, si es que hemos revisado en la unidad cero, nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí hay unos símbolos que nos hablan justamente de qué, que en este caso se trajan de la equidad y así qué enfoque se está viendo, en este caso el enfoque inclusivo y podemos realizar el texto, en este caso, de comunicación, solo lo que concierne a la primera unidad. ¿Qué más encontramos entonces? En la primera unidad, el libro de actividades del estudiante. También lo aperturamos y podremos encontrar aquí el texto del estudiante. que ya se ha trabajado obviamente, aquí está el enfoque inclusivo, como veríamos en el texto escolar y nos va indicando también lo que vamos a ir desarrollando, qué valor se trabaja y así, precisamente, todo lo que concierne a lo que es la primera unidad. y nos va indicando por ejemplo qué cuento se puede utilizar. Aquí está este símbolo, si yo le doy clic aquí, me va a enviar al audio directamente, no es que tengo que buscarlo. El sueño de la niña. Había una vez un lobo y una niña que tenía miedo al lobo. El lobo vivía en el sueño de la niña. Entonces, cuando la niña no quedó Si se dan cuenta, lo que hemos visto es que justo en el texto de actividades en el libro escolar el texto de actividades está aquí, porque me voy a bajar este banner. En el libro de actividades ya me sale a mí automáticamente dándole simplemente el sueño de la niña o tocando lo que le corresponde el sueño de la niña al niño pues por ahí trabajando también lo que le corresponde. ¿Qué más encontramos en la primera unidad? Aquí están los audio audio acá justo está el niño y la niña hay actividades interactivas también todas ellas están pensadas y direccionadas justamente en este caso para un niño de cuarto grado de primaria y según los años según el grado las actividades serán direccionadas para esa edad. Si abre aquí se aperturará una actividad interactiva donde trabajaremos en este caso una competencia en este caso la competencia es escribe diversos textos en su lengua materna como ustedes saben la competencia de comunicación son tres escribe diversos textos en su lengua materna lee diversos textos y se comunica también de manera oral en su lengua materna entonces después de leer todo esto el estudiante podrá ir marcando y seguir avanzando y podrá ir desarrollando ¿no? todas estas opciones que están aquí y así encontrará otras actividades y audios también por ejemplo aquí él se puede grabar a sí mismo grabará su voz como bien dice aquí acá dice le voy a platicar anímate a grabar recuerda que su voz es maravillosa y descubre siempre sus matices algo que tenemos en compartir es que no solamente vemos la parte cognitiva sino también trabajamos lo que es la parte de las habilidades del estudiante para que podamos ir reforzando también su personalidad y así vamos a encontrar en el audio en la unidad número 2 también y si pasamos a la unidad 3 encontraremos también los contenidos junto con los audios que ustedes encontrarán aquí actividades interactivas diversas y así en cada unidad encontraremos tanto el texto escolar como el libre actividad ¿qué más encontramos? y así será hasta la unidad 8 voy a abrir la 8 y aquí están diversas actividades interactivas también ¿qué más encuentro yo aquí? encuentro por ejemplo el aprende jugando y aquí ustedes saben que tanto quizás has demostrado esto de que tanto los rompecabezas estos juegos quizás de lúdicos de entrena su memoria ayudan bastante al desarrollo justamente vuelve a valorarse la memoria y aquí tenemos también juegos para que los chicos vayan aplicando desde 8 a niveles obviamente a 12 cartas por ejemplo voy a poner 12 cartas y como quien no quiere la cosa algo así como decía un gran filósofo por allí entonces vamos trabajando en la memoria de los chicos y me dice acá que tengo que iniciar con mi reloj empiezo con mi reloj ¿cuánto tiempo me tomo? ya tengo los toques aquí entonces voy a ajá este ya lo tengo está por aquí genial ¿me salió? muy bien a ver vamos a ver por aquí ¿sí? a ver por aquí oh oh este ya lo tengo muy bien ya sé que es por aquí y así como el estudiante va a ir jugando un poco y también desarrollando su capacidad ¿no? de memoria ajá y así está aquí esto es aquí esto es aquí y esto es aquí y obviamente siempre hay una fuerza motivadora para el estudiante y puedes vivir el nivel como bien dice aquí puede pasar a un nivel distinto ya no de 8 no quizás hacer más ¿no? también en juegos hay rompecabezas también que es por niveles para ir trabajándolo desde 8, 10, 24 piezas y de diferentes motivaciones ¿no? no en la selva del mercado campeones deportivos aparte del jardín que también el chico podrá ir trabajando ¿no? se da obviamente aquí se da lo que ya es la plantilla y en base a esa plantilla tú vas a ir ordenando también tu rompecabezas y practicando ¿qué más encuentras también? tienes también aquí el mochiliario Jorge ¿y qué es el mochiliario? por ejemplo el mochiliario de compartir en este caso el área de comunicación de cuarto grado es una propuesta que va digamos integrando el aprendizaje no solamente la parte cognitiva del estudiante sino también en la parte socioemocional y mucho más en este tiempo que los sitios están sin haberlo pedido en cuarentena están encerrados con pocas acciones para salir y lo que gusta el mochiliario es justamente la actividad es abordar las cuatro áreas básicas con actividades que estimulan el conocimiento y las competencias interpersonales del estudiante de tal manera que el alumno va a ir creando un pensamiento crítico va realizando ciertas actividades libres contribuyen también a su desarrollo emocional y vamos trabajando estas actividades que también se encuentran allí y la idea justamente también es ver y explorar la parte de las emociones usando la creatividad del estudiante de los hijos y el alumno obviamente va a ir creciendo lo que se busca es que vaya creciendo de una manera sana ¿no? como jugando y feliz también y así porque no solamente pide que sea creativo sino que se dan cuenta en cada una de las páginas le va preguntando cosas muy así personales emocionales ¿cómo eres tú? ¿cómo te sientes? y va trabajando de esta manera la parte cognitiva con la parte socioemocional del estudiante eso lo encontramos también dentro de la plataforma de los estudiantes de los chicos tenemos stickers también encontrarán allí que son los que justamente vienen en sus materiales para que puedan ser descargados también ¿no? por ahí y así también encuentran esto y esto por ejemplo es en el área de comunicación ¿no? cada uno de ustedes ¿qué más tengo aquí por ejemplo? voy a mis cursos decía justo la publicidad cuando le mostré de la creación de YouTube que tenemos un calendario así es acá hay un calendario un calendario que el estudiante podrá ir aquí grabando o organizando sus acciones del día dependiendo los eventos que tenga y yo deseo por ejemplo trabajar un tema específico pongo el tema específico y sé qué tal día voy a poner qué voy a trabajar mi profesor me va a enseñar no sé si me ocurre cuarto de la primaria matemática propiedades de la edición entonces yo ya sé y sé qué día voy a trabajar y esto me sale como un horario de clases que pueden ser descargados luego por el padre de familia en PDF y colocados en el mural o en la parte más visible de su centro de estudio lugar de estudio del estudiante para que él tenga como antiguamente nosotros teníamos un horario escolar de 8 de la mañana a tal hora tengo de 10 a tal hora y así va sumando sus días y va teniendo un orden también dentro de lo que él se va organizando su estudio también tengo como se ve aquí obviamente siempre irán cursos tengo lo que es matemática vamos a ir a matemática igual 20 a 21 si vamos aquí ya sea en el logo de matemática encontraremos también en matemática lo que es la unidad cero en este caso en matemática hay dos tomos de libertad igual tendríamos el texto escolar junto con los en este caso hay recursos como PDFs también que pueden ser incluso descargados trabajados por los estudiantes y te da en base un análisis de imagen lo bueno de todo esto es que normalmente cuando nosotros estudiábamos en los colegios siempre nos decían cuánto es uno más uno y nos ponían las operaciones en la pizarra y eso era todo ahora como trabajamos por competencia la idea es que se mezcle todo esto no solamente el análisis de imagen que vayan buscando dentro de lo que se les presenta lo que es ya en cuenta aquí hay ya datos específicos que puede trabajar el estudiante es decir apelamos mucho más a las habilidades de los chicos y las capacidades que pueden tener ¿no? qué más encontramos en matemáticas el libro de actividades como bien les dije también que está aquí y esto está en todas las áreas igual Jorge se divide en ocho unidades igual se divide en ocho unidades y el libro de matemática de compartir lo vamos a ver aquí también está validado en este caso por la el área de matemática de la Pontificia Universidad Católica del Perú es decir ha sido realizado y aprobado en esta serie por los especialistas de matemática de la Pontificia Universidad Católica del Perú y eso lo pueden ver aquí cuando vamos a unidad cero en el libro media y aquí nos podremos ver en la portada del texto que sale obviamente como toda publicación aquí está el Instituto de Investigación sobre la Enseñanza de Matemáticas de la Pontificia Católica ha revisado el material de compartir y eso nos quiere decir que pues es un material que es directamente educativo y que es bueno es bueno es lo principal ¿no? ¿qué más encontramos entonces? y así en cada unidad como les he dicho actividades interactivas que el estudiante puede ir trabajando en cada una de ellas igual matemática y cualquiera que ustedes utilicen él ya va a poder trabajar aquí por ejemplo las competencias que tiene que hacer donde él pueda llenar y después de haber llenado imprimir un reporte sobre eso ¿qué más encontramos en matemáticas por ejemplo aparte de los textos? y así inclusive cada unidad ¿no? tenemos igual el aprende jugando con los chicos también en la parte de matemática ¿no? aquí ya es un nivel mucho más alto hay incluso juegos que apelan también no solamente a la creatividad del estudiante sino también a procurar su rapidez mental a respuestas rápidas y aquí están las indicaciones para qué vaya jugando pero con un sentido obviamente pedagógico ¿qué más tenemos? bueno dominón el viaje del saber hay muchísimos niveles que hay que estos juegos que son tan lúdicos nos pueden ayudar también tenemos los stickers también de los chicos ¿no? y esto encontramos en lo que es el área de matemática y explicación en lo que leo digital que es una plataforma específicamente distinta ¿ya? que tiene ya una data propia en estos momentos estamos trabajando porque tiene que integrarse los contenidos me imagino que debe ser el día de hoy las semanas el día de hoy jueves mañana viernes ya deben estar viernes vamos a estar el día lunes integrados aquí lo que es el plan lector de estudiantes que también tiene una digamos un reporte propio ¿no? para esto la encargada en este caso la coordinadora se va yo lo voy a orientar para que puedan trabajar este material lo bueno de todo esto queridos padres de familia es que siempre como bien dijo el profesor Dani hay un acompañamiento ustedes no van a tener que escribir al contact center para que le respondan en este caso el colegio cuenta con un co que los acompaña constantemente en este caso soy yo ¿no? que va orientando a los docentes en este caso a la persona responsable de la tutoría para que ustedes como padres de familia puedan también ir orientando a sus hijos siempre va a haber un constante acompañamiento ya sea con tutoriales ya sea con material también tenemos regreso eficaz que esto empieza justo a partir del día lunes ya está trabajando para esto van a haber una secuencia de charlas en compartir y que es regreso eficaz si bien es cierto el año 2020 ha sido muy atípico para todos ¿sí? y lo que está justamente tratando de trabajar sin tener que compartir con regreso eficaz que es poder ver en base a este material que ya va a aparecer pronto ustedes informan que el día lunes ya está en la lista ver qué cosas el estudiante logró alcanzar el año 2020 y qué cosas quizás le falta alcanzar para poder empezar ese 2021 de la mejor manera si bien es cierto el estado queda hasta julio con todas las jubilas de la etnose y todo esto pero en compartir también pensamos en esto para que el estudiante pueda ir viendo ustedes como padres de familia viendo qué competencia quizás no logró completar el año 2020 y gracias a esta plataforma poder trabajar esa competencia que quizás quedó a medio de desarrollar no sé si me ocurre en matemática resuelve el problema de cantidad quizás quizás no le alcanzó completamente entonces aquí en esta plataforma encontrarán un material que les va a servir específicamente para poder desarrollar en lo que tienen este año lo que quizás no se logró completar o no se va a alcanzar por diversos motivos ustedes saben que el año 2020 fue muy atípico vuelvo a repetirlo pensado de una manera distinta pero justamente lo que quiero compartir es brindarle esta herramienta para que el estudiante tenga repito entonces para ingresar ya saben podemos entrar y para salir de aquí yo quiero comunicarme también por ejemplo en este caso con mi asesor o asesora aquí hay una mensajería donde yo puedo enviar o redactar un mensaje en este caso a mi coordinador o coordinadora o administrador en este caso que es el COUS que también es parte de la institución con mi nombre me encontrarán allí para hacerme alguna consulta ¿qué más? para salir bueno aquí vamos al perfil del estudiante y simplemente doy para salir aquí y me envía nuevamente para eso entonces Jorge ¿cómo activo mi plataforma? ¿cuál es repetirme? claro el colegio le va a vender un usuario y contraseña a ustedes y cuando ustedes ingresen su usuario y contraseña les va a pedir aquí abajo en la parte inferior un código PIN ¿por qué? ¿y ese código PIN dónde lo encuentro? ese código PIN lo encuentro dentro del PAP que he adquirido viene una tarjeta donde dice código PIN y vuelvo a repetir se ingresa una única vez y con esto tienen acceso a los recursos de compartir no sé si hasta ahí tienen alguna consulta por favor ¿sí? tienen alguna consulta pero ya está ahí creo que es muy claro ¿no? igual como les vuelvo a repetir van a ir acompañándoles tutoriales en mi caso sí tengo una consulta en el chat ah ya un saludo muy buenas tardes la familia Alcántara igual como ustedes se han dado cuenta en la mensajería acá tengo el chat a ver sí no se preocupen que justo en este caso el director le va a hacer llegar a ustedes los usuarios y contraseñas ya para que puedan ir activando la plataforma ¿sí? hoy día era un poco para que vayan viendo cómo hacerlo les repito nuevamente aquí hay un si ustedes quieren buscar el tutorial cómo hacerlo hay una en YouTube aquí voy a voy a repetir esta pantalla un segundo y aquí por ejemplo vamos a hacer así aquí está buscan nada más activación del PIN 2021 Perú ¿no? voy a copiar después de su copia el link en el chat lo voy a copiar ya lo tienen aquí ya lo tienen listo en el chat voy a copiarlo para que puedan acceder también ¿sí? me preguntan aquí buenas tardes una consulta ¿en la plataforma de mi hija de secundaria no le sale el libro de actividades ah ya muy buena pregunta genial no es que no le salga voy a entrar al nivel de secundaria segundo lo que pasa es que si ustedes ingresan hay un bloque que dice bloque 1 bloque 2 bloque 3 y bloque 4 en cada uno de los bloques si va en el bloque 1 ahí encontrarán los textos de actividades no se encuentran en las unidades como normalmente se encuentra en primero y segundo y secundaria en tercero cuarto y quinto están los libros de actividades en estos bloques bloque 1 bloque 2 bloque 3 y bloque 4 es una pregunta que me habían hecho anteriormente justo en colegio en la mañana de hoy entonces ahí los encuentran ¿sí? me dice aquí una consulta ah no se preocupe señora Jackie sí y como siempre miren cualquier consulta como ustedes han visto voy a entrar nuevamente a la plataforma cualquier consulta que ustedes tengan cualquier consulta hay una mensajería y como yo estoy siendo parte de la institución también dentro del colegio también estoy como digamos responsable por decir así pueden mandar un mensaje ¿no? obviamente que primero con la dirección del plantel o la persona responsable ya ellos me harán llegar a mí también la sugerencia o la inquietud que ustedes tengan y de esta manera yo puedo responderles también pero igual yo voy a mandarles todos los tutoriales que puedan tener voy a tomar nuevamente este grande pesadito para poder mostrarles que estoy ingresando desde la cuenta de uno de un demo que normalmente a veces se usa en este caso por ejemplo ese estudiante ya activó su LM y su plataforma entonces ya lo tiene ¿sí? claro así es así es señor Tuesta así es señor Ruesta sí así es señor Juan Pedro claro ya es temática ustedes me imagino que la manejan ya de una manera con sus asesores ¿no? para que vayan viendo cómo van trabajando desde la tutoría las áreas que van a ir trabajando con los chicos ¿no? en ese lado me refería yo en esa mensajería entonces ustedes pueden buscar un redactar y se pueden comunicar con su coordinador en este caso si es el coordinador o coordinadora aquí lo seleccionan van a seleccionar porque van a aparecer los datos pero yo no quiero pues obviamente hablar con mis estudiantes yo quiero mandarle al profesor responsable en este caso al coordinador del área aquí está pues yo puedo mandarle un mensaje en este caso a mi Carolina y la añado ya la tengo aquí y le pongo el asunto no tengo ninguna consulta alguna duda que pueda ir para que ella también las pueda ir asesorando y ayudando la idea es que la respuesta sea lo más rápida posible también así que existe una mensajería a ver alguna otra pregunta que había a ver creo que creo que no creo que no y los mismos pasan en el nivel secundario ¿no? tenemos la opción secundaria también la temática es la misma la plataforma es la misma igual en el caso de inicial si es que hay papitos de inicial en el caso de inicial por ejemplo padres de familia si es que hay papitos de inicial sí señor Guillermo ya justo eso le van indicando también las plenadoras ya es un trabajo más interno del colegio con ustedes ¿sí? en el caso de inicial por ejemplo a diferencia de primaria y secundaria en inicial no ingresa un pin de acceso ¿sí? esto para que las amiguitas me van a preguntar no hay un pin de acceso el colegio les va a hacer llegar ¿ya? un usuario y contraseño para las edades por ejemplo si es un niño de 3 años para 3 años si es para un niño de 4 años para 4 años ¿no? y para 5 años dependiendo del grado que es su hijo o hija ¿no? y con ese usuario ustedes van a ingresar también a la plataforma de Santillana entonces ¿ellos usan un pin de acceso? no ¿cómo les explico? la naturaleza del nivel de inicial es distinta ustedes saben que en inicial pues se trabaja mucho más de forma más concreta de forma más con la presencia del tutor o tutor ahí que ustedes van a tener entonces también van a poder encontrar el material yo espero que hoy día yo le hago llegar el usuario y contraseña al profesor Dani para que él terminara la reunión quizás que él disponga le hagan llegar a ustedes los usuarios y contraseñas en el caso de inicial ¿no? si hay que otra pregunta el orden que sigue para avanzar cualquier día bueno si es un manejo interno entre ustedes que aquí salón y compren los cursos en guía de armoquímica o en inglés esto señala en mi plataforma y estas cosas por ejemplo de opciones o compras ya lo manejan netamente con la dirección para que ellos a su vez lo vean con la parte comercial en este caso yo como host yo veo la parte pedagógica solamente ¿sí? entonces creo que no hay preguntas sobre esa parte creo que creo claro con respecto al ingreso y al acceso a Estela quién le va a usar y contraseña qué lo pueden encontrar creo que a seguir no hay pregunta alguna entonces no sé si tiene usted alguna consulta también no no tengo ninguna consulta pero sí una acotación para las familias el acceso a Santillana es obviamente sólo para aquellos que han comprado los materiales y que tienen el PIN de acceso más las credenciales que significa usuario y contraseña significa que si usted recibe un usuario y contraseña pero no tiene el PIN de acceso porque no ha comprado los materiales obviamente no va a tener acceso a la plataforma de eso sí quisiéramos que quede quede con claridad para evitar malos entendidos entonces el acceso a la plataforma es usted necesita el PIN de acceso más el usuario y contraseña que ya hemos venido entregando en el caso de primaria y secundaria que ya hemos venido enviando si alguna familia le faltara su usuario y contraseña por favor puede comunicarse con su respectiva asesora de nivel en el caso de primaria con la señora Carolina Lumberto y en el caso de secundaria con la señorita Sheila Castro quienes pueden entregarle a usted si es que por algún motivo no le hubiera llegado o se le hubiera extraviado o el correo se fue al spam o cualquier otra cosa que pueda haber sucedido en el caso del nivel inicial también ya tenemos los usuarios los usuarios generados me parece Jorge si aquí ya tenemos los usuarios generados y también podemos este podemos enviar la señora Elena Elena López está dispuesta a esto también para aquellas familias que no lo tengan con respecto al avance recuerden ustedes que una de las cosas que tiene Santillana es que el orden en el que aparece el trabajo en el libro es el orden o la secuencia natural de un grado o sea no es que es el orden y la secuencia natural está planificado de ir de menos a más en el caso de Santillana entonces usted puede seguir el orden tranquilamente el orden establecido en el material obviamente a su ritmo en el ritmo de aprendizaje personal que enfocamos pues en el programa EduProject y usted puede avanzar de esa manera no necesita ninguna otra indicación al respecto porque no es que necesitamos que usted termine de la unidad 1 hasta la unidad 5 en la siguiente semana o sea así no funciona el asunto recuerden que aquí trabajamos a nuestro propio ritmo le ponemos bastante empeño e interés al estudio hacemos un trabajo responsable y obviamente en ese sentido pues contamos con que ustedes como familia puedan trabajar esta herramienta había otra pregunta con respecto a materiales adicionales o cursos adicionales si usted está interesado en esto se comunica directamente conmigo para poder ver este tema con el área comercial como ya lo dijo el señor Jorge que es de Santillana en este caso hay una asesora comercial de Santillana que es la señora Agatha con quien podemos tocar este tema si es que en algunos casos quisieran comprar libros adicionales de otras áreas y ver su activación en la plataforma podemos conversar y ver qué tan factible es eso de verdad que no le he planteado el tema antes así que no puedo decir si es factible o no técnicamente es posible técnicamente es posible solo habría que ver cuál es el acuerdo y cómo se puede manejar ok este sí señor familia Alcántara la señora Nomberto está en esta sala así que le puede hacer llegar estoy seguro ya le puede estar haciendo llegar su usuario y contraseña y si ella no le hace llegar yo también estoy tomando nota de usted y tranquilamente puedo hacerlo también de mi parte no hay ningún problema porque contamos con los usuarios y contraseñas del nivel primario entonces esa es un poco la idea queríamos tener esta reunión para que usted conozca las herramientas y con todo gusto estamos obviamente para servirles a cada uno de ustedes le pido por favor a la familia Alcántara si me manda un mensaje en privado con el nombre y grado de su hija por favor para poder agilizar esto podemos hacerlo casi de inmediato mientras estamos conversando entonces podemos podemos agilizar esto estamos con estamos con esta este con la intención de poderles ayudar a todos ustedes en darles herramientas y estamos convencidos pues que Santillana ofrece una muy buena gama de recursos por eso es que estamos queriendo trabajar con ellos en este año y ya su plataforma también tiene muy buena gama de recursos les recomiendo usarlo de regreso eficaz cuando esté activado realmente les va a gustar les va a gustar todo lo que está ahí planteado y trabajado realmente está 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 muy bonito a la vista y también muy dinámico en lo que significa resultados bien no sé si tienen alguna otra consulta para Jorge por favor sino ya para ir cerrando esta conversación si no hubiera ninguna otra pregunta Jorge este a ustedes las gracias no nada simplemente decirles primero que nos quedamos cuidando ustedes saben que este año todavía tenemos muchas cosas por hacer y nosotros somos pues el primer prototipo para nuestros hijos el primer modelo así que cuidanos bastante los animo a a dar lo mejor de ustedes yo siempre digo que hay que y le digo a mis chicos también a los docentes trabajemos como para que nos extrañen entonces dar siempre lo mejor de nosotros mismos y mucho más por ellos que son lo lo más preciado que tenemos que Dios los diga muchísimo y no a ustedes también las gracias gracias Jorge por esto voy a pedir por favor a las asesoras Carolina Sheila y Elena que nos quedemos un momento para hacer una consulta Jorge con respecto a ya la funcionalidad de la plataforma para las asesoras Jorge unos minutos por favor y a todas las familias que nos han acompañado muchas gracias que tengan muy buena tarde y que les vaya muy bien en el resto de la semana el resto del día hasta luego gracias